Quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me gusta cuando salgo yo a vaciar Ya he hecho lo que existe para llamarme a ser Quiere conquistarme y alegrar mi corazón ¡Aplausos! ¡Bravo, Calipa! ¡Qué gusto verla! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!